Que estén muy bien, bienvenidos a un video más Aquí Hablando sobre cosillas No sé si les gusta mucho este tipo de De videos en donde Nosotros conversamos, hacemos cosillas Hablamos sobre, referido a Fortnite O referido, referido a O sea, referido, ¿existe esa palabra o no, weón? No sé si existe, hermano Bueno, pero Hacían lo que, no que, no que ¡Ah, weón, lo que me cuesta, conchetumari, weón! ¡Weón, dos días sin hacer streaming! ¡Dos días sin grabar! Y me trabo más que la chucha, weón Ya menos que ella, weón ¡Puta la, weón! Bueno, no sé si les gusta No sé si les gusta este tipo No sé si les gusta Mira, weón, tres veces lo mismo Weón, no arranco, weón, no arranco Si yo creo que está ahogada Si les gusta este tipo de videos Donde conversamos y hablamos de cosas Enfocados hacia lo que hacemos Streaming, videos de Fortnite, Fortnite Bueno, dale me gusta Suscríbete si es primera vez que es uno de mis videos Obviamente, ¿ok? Bueno, más lento como que la enchufo mejor Estamos con los chicos ahí al lado Totalmente en directo Que me dijeron Nick, haz el video de la anécdota que te pasó Que lo vamos a contar ahora Y el video también de tu setup En qué mejoraste tu setup ¿Ok? Van a haber dos videos del setup Uno que es hablando de lo que me compré Y otro más, qué sé yo Tipo montaje por mano Así con las weas y todo ¿Cachai? Hablando sobre... Bueno, ustedes saben a lo que me refiero ¿Ok? Bueno Les puedo contar la anécdota Ya Yo voy a hablar con nombre y amigo Porque no importa No sé si ustedes conocen al Brits El Brits es un streamer también Amigo del Cheta Por si conocen al Cheta también No sé Muchos de aquí lo van a conocer Y resulta que Yo quería upgradear mi PC ¿Ok? Entonces él justo iba a upgradear el de él Y iba a vender sus cosas Que eran una RAM Y era un Proce Y la placa ¿Ok? Y yo le dije Mira, te la compro No sé qué Y la weas El tema de eso Es que... Voy a contar rápido esto Porque no tiene ningún sentido El tema de eso Es que A él se le demoró mucho Y yo quería armar ya mi PC Por lo tanto decidí No comprar eso Sino que Comprar piezas nuevas ¿Ok? Cuando decidí yo Comprar piezas nuevas Fue La semana pasada La semana pasada Yo Dije Ya weón Me voy a armar el PC No sé qué Aquí está el presupuesto Esto es lo que quiero No sé qué Uno de los problemas principales De esta wea Es que Weón Amigo Si no sabí A ver Si sabéis lo que es Tarjeta gráfica Procesador Placa madre No sabéis nada Weón No sabéis nada O sea La placa madre Tiene que ser compatible Con Con Los jerseos De la wea De la RAM De De la wea De la placa Del Proce Y no sé qué Y 1151 Tiene que ser la placa Y la general No amigo Y Y la fuente de poder No Para la cagala Weón Así que Que decidí Eh Meterme Y entender Esto Mejor Con un amigo Y con Otro amigo Que en ese momento No era mi amigo Pero es primo De mi polola ¿Cachai? Entonces yo le dije Eh Weón Eh ¿Sabéis qué? Tengo que hacer Voy a hacer tal y tal cosa Me podía asesorar Me podía ayudar Todo bien Y me dijo Sí Ningún problema Te armo el PC Y todo Porque él Sacó su carrera Referida a informática Por lo tanto Chill Muy bien Nice Bueno Se decidió Se hizo Compramos las cosas El día Sábado en directo O el viernes en directo En directo Compramos las cosas ¿Ok? Eh Voy a decir No No voy a decir Qué cosas compramos Porque ese no El otro video Pues bueno El tema es que Bueno Estábamos ahí Todo chill ¿Cabro? ¿Les parece que esté bien Con el chat? Sí Yo creo que está bien Con el chat Así nos sentimos Más cercanos ¿Cierto? Porque iba a poner Pantalla completa No, así está bien Gracias Tomás Por esa suscripción Hermano Va a aparecer en el video Ok Llegamos a esa conclusión Listo Ya Todo comprado Primeros problemas Que empezaron a aparecer Hermano Los primeros problemas De esto se trata La anécdota Por hermano Eh Todo chill Ya No sé qué Y la voy a Pum Compré mis cositas Hermano Íbamos a comprar Una placa Yo estaba Pero literal Hermano Le daba a aceptar Y la compraba No había vuelta atrás Y mi amigo me dice Hermano Espérate No sé lo que es esto Me dice Lo buscó Y me dice Hermano Esa placa No es compatible Con la gráfica Weón A un segundo De comprar Una weá Que no era Compatible Desde ese minuto En la noche No dejé de preguntar Weá Weá No dejé de preguntar Y decir Weón Está bien esto Pregunté Treinta veces Los que estaban en el directo No me pueden dejar de mentiroso Hermano Treinta veces Pregunté Hermano Está bien Está bien Los gercios de la RAM No sé qué La weá No sé qué Hermano Treinta veces Weón Hermano Quedé traumado Porque hacía esa weá Y me iba a la fin del pico Había solución Sí, había solución De cancelar la compra Y llevar uno compatible Pero no hubiese dormido En dos días En tres días casi No hubiese podido dormir Pensando en que me había mandado la cagada De comprar otra weá Bueno Primera cosa Primer problema Eso Lo que le estoy contando Durante toda la noche Compramos todo Compramos la RAM Ah Y el otro problema Era que Yo estaba comprando Con mi cuenta root Y la cuenta root No sé por qué Tenía Tenía límite De comprar hasta Doscientos mil pesos O sea que me alcanzó Para comprar una weá Y yo dije Pero weón Quiero comprar todo Te voy a comprar todo Y me ponés límite De compra weón Conchetumari Dije yo Conchetumari Chupala tú No weón No hay chance Aquí tengo todo anotado Todo anotado Imagínate tú Ahí Todo O sea no podía comprar Porque tenía límite Ok Yo dije weón Rápido Rápido Hay que pensar Listo Match Match No hay chance Match Entonces pasé Plata de match De la cuenta root A match Chill Compré a través de match Hermano Compré a través de match A través de match Compré no sé qué cosa Después quería comprar otra cosa Voy a transferir Y decía la weá No puedes transferir Más de doscientos Ah conchetumari Otro traba más No podía transferir Más hacia match Por día Desde la cuenta root Amigo no hay chance No hay chance Dije yo Como mierda Otra weá más Así que El gasper Mi amigo Que es vecino mío Me dijo Hermano Yo te compro La 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 ram Y tú me transferís A mí nomás Ok Le dije yo Me compro la weá Y todo Amigo así Toda la noche Así como weón Weón Estresado hasta el fin Del loli Weón Amigo Y esto no es lo mejor Lo que te estoy contando No es lo mejor Pero nada Nada Eh Bueno La weá es que estaba ahí Todo chill Ya Se compró El procesador Cuando lo compro Mañana sin ningún problema Lo compré Weón Era domingo Habían pasado las 24 horas No tenía cupo Para transferir a match Y no tenía cupo Para Eh Comprar con la cuenta Ruth Conchetumare Yo dije weón Era de noche Era Eh Lunes Era lunes Porque eran las 3 de la mañana Y quería comprar el procesador En ese momento Le hablé al Gasper A mi amigo No me contestó Amigo No me contestó Estaba durmiendo Conchetumare Dije yo Piensa 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 Amigo Amigo No hay chance Dije yo No hay chance Mi mami Mi mamá Obviamente No compra con cuenta Ruth Dije yo Mi mamá Mira weón No hagan esto En sus casas Mi mamá Tiene cupo Clave Y me sé su cuenta De coordenada Toda la wea Me transferí A match Porque si hacía La compra directa Me iba a pedir Esta cuestión Del vpass Que esa wea Se envíe al celular Dije yo no Me transfiero a match Y de match La vendo Porque no tiene No tiene límite Mi mamá Mi mamá No tiene límite De transferencia Ni de compra Ya listo Es Y compré El proce Insta ¡Pum! El proce comprado Toda la wea Comprada hermano Toda la wea Comprada Obviamente Yo hubiese llamado A mi mamá Y le hubiese dicho Porque a veces Cuando por ejemplo Cuando compro En estas weas Por ejemplo Witch O fuera ¿Cachai? Yo le digo Mami mire No tengo más Tengo límite Y me presta Y yo le transfiero A ella ¿Cachai? O sea No No hay chance De que yo le robe A mi mamá No No Esa wea no Entonces Bueno Había que al otro día Decirle Decirle Mami mire No le pregunté Porque a las 3 de la mañana Usted está durmiendo Se levanta temprano Uy Ahí está Así como ¿Qué me va a decir? Bueno En fin Llegó el día de los que hay Llegó el día En que hay que buscar Las cosas Para armar el PC Me quedé dormido Tipo 3 y media Dos horas después Cinco de la mañana Empiezo a soñar Weas del computador Hermano Como que ya había Problemas en mi cabeza Cinco de la mañana Y ya le empecé A hablar A mi primo Despierta Conche tu mare Ahueonao Despierta Weón Salga Amigo Así Así O sea ¿Por qué a mi primo? Porque yo en el auto Yo he salido a carretera En auto ¿Cachai? Pero no me sentía seguro No sé por qué No me sentía seguro De yo salir Le dije Weón Me acompañáis Pero tenéis que manejar tú Hermano Porque yo no me atrevo Y me dijo Ya no hay problema Es como Prácticamente mi hermano Ese weón El Christopher Y me dijo Ya no hay problema No sé qué Y la weón Ya Así que chill Él manejaba Y yo estaba Weón Ya pues weón Despierta No sé qué Y la weón Despierta Weón Listo Tres horas Despierto Weón Hasta que me levanté Ya Tomé la weón Del PC Y toda la weón Porque el PC Tenía que llevarlo Porque teníamos que pasar A buscar A quien me asesoraba ¿Cierto? Y a quien me iba a acompañar A buscar las piezas Y weón Ponte tú Yo vivo aquí Teníamos que pasar A Linares Que es esta ciudad A buscar a él Ir a Talca O sea Imagínate tú Parral Linares Talca Salimos Tipo Ocho y media Salimos de acá Faltaba para las nueve De la mañana Salimos Recogimos Al Al Fernando Al primo de mi polola Ahí Los fuimos a buscar a casa Pum Pum Ustedes saben Pues weón Para la benzina Y para esta weá De De ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Estas weá Donde te piden plata Porque pasáis Ah, se me olvidó esa weá Bueno En fin Y vamos ahí Pum Lo pasamos a buscar Weón Yo creo que Con lo que gasté en benzina Y el peaje Ahí el Rovilo lo dijo Lo que gasté En benzina Y el peaje Me compraba Otro PC Weón Imagínate tú Eh Bueno Peaje Pasamos a buscar Al Fernando Y nos fuimos hermano Adivina qué Mágicamente Hice hasta un live Weón Hice hasta un Live Había Un taco Weón De Como de una hora Weón Un taco Weón Conche su madre Dije yo ¿Cuál es la probabilidad De que pase Toda esta weá Weón El taco Weón No hay chance Dije yo No hay chance Hermano Ay Respira nomás Nada pero total Era temprano Eran recién las 10 Y a las 10 recién abren Fuimos para allá Todos chill Bacán Y la weá Pasamos Llegamos a Talca Hermano Llegamos a Talca Chill Tranqui ¿Cuál era el problema? Que Talca es bastante Más grande Que Parral A donde chucha Nos vamos a estacionar Si la weá Queda en el centro Falabella Falabella Creo que era Listo Falabella Entramos a la weá Estacionado Corta No estacionado Nos bajamos ahí Fuimos a la weá Y íbamos contentos Yo iba weando Ahí hermano Ahí Se ya lo quiero armar Y la weá Y no sé qué Y llegamos Y empezamos a wear Así como confiados Por mano Porque Talca No está en cuarentena Si estuviese en cuarentena No habría nada abierto Y empezamos a wear Hermano ¿Te imagináis La weá Está cerrada hermano? Ahí empezamos La weá ¿Te imagináis No te atienden? ¿Te imagináis Las piezas No están weón? Íbamos contentos Seguimos avanzando La primera reja De esas de metal Cerrá Hermano Está cerrado Le dije yo ¿Cómo estar cerrado? Me dijo Hermano Mira la cortina Dos rejas más Para allá Cerrar Conche Conche Tomare Había un papel Con una flecha Que indicaba Haga fila Ah la fila Debe estar ahí Tienen una pura reja abierta Conche Tomare Está cerrado hermano Amigo Amigo Todo eso Para ir a Talca A buscar la weá Y que esté cerrado No te estoy inventando Ni una weá hermano Estaba cerrado la weá ¿Qué hago? Me meto a internet Y dice Local PC Factory Talca Cerrado Temporalmente Amigo Se hizo el silencio Se hizo El silencio ¿Qué hacemos weón? Llama Me dijo el otro weón Ya weón Voy a llamar Aló Aló Me dice Mire ¿Sabe qué? Vengo de Concepción Vengo de Concepción Y Resulta que Ayer y antes de ayer Compré unas cosas Para un PC Tengo un millón De suscriptores en YouTube Veá Te imaginas Le ponía presión así Te voy a Y le dije No eso no lo dije Obviamente Pero le dije Que venía de Concepción Y la weá Y No sé Tipo Si van a abrir O algo Porque necesitaba mis cosas O sea El manso pique weón Y me dicen No mire Es que lo que pasa Es que hoy en la mañana Se Identificó Una posible persona Que tiene COVID Y tuvieron que cerrar Toda la No Amigo Amigo Yo estaba así Por dentro Me estáis weyando Me estáis weyando Hermano O sea Pasar por todo lo que estaba pasando Compré en tu weá Me gasté 250 lucas extras Hermano 250 lucas extras Porque me metí a internet Y encontraba las weas 40% más barato Y por yo querer La wea al tiro Gasté Porque PC Factory Es más caro Que la conchetumare Para yo ir a buscarla al tiro Llego allá Y la wea está cerrada Amigo ¿Cuál es la probabilidad? Le decía yo Weo ¿Cuál es la probabilidad? De así Pasar toda esta wea Y que llegar aquí Está cerrado Así Así le decía yo A los weones Estaba que le sacaba La chucha a los weones Que me acompañaron Porque no le daba ¿Cuál es la probabilidad? Habla posculiado Y el weón me iba a decir Y el weón me iba a decir Pero no No hables ni una wea Si no te saco la chucha No pos weón Amigo ¿Cuál es la probabilidad? De ir a una wea No te puedo creer Bueno En fin Seguí llamando Dije yo Amigo Yo Me han pasado wea Y yo esta wea No me voy sin la wea Los weones me vienen a abrir Y me pasan la wea de una Porque yo De aquí no me voy Pasaron cinco minutos Y me resigné Vamos cabro Weón Vamos Pero igual quiero llamar Para ver si podemos hacer otra cosa Y se me ocurre una idea hermano Se me ocurre una idea Espectacular Llamo Aló Y empecé Aló Disculpe Miren que sabe que Vengo de Concepción A buscar mis cosas Porque allá no habían Las cosas que yo quería Y Y no estaban aquí En Talca Porque resulta que cerraron No sé por qué chucha Y no sé si usted Me puede ayudar Y me dicen No Eso tiene que ver con postventa Había llamado Diez veces a postventa Y cortaban Seguramente Tanto weón que alegaba Que no No tenían la wea No mire es que Nosotros no sabemos Esa wea Porque Eh Eh Postventa se encarga De esa información Pero es que Llamaba a postventa Y no me contestan Eh No pero Intente ahora Todavía me río esa wea No pero intentemos ahora Bueno Le dije yo Y me transfieren Tiii Y después Tiii Tiii Hermano No pasó Ni un segundo Y la wea Se cortó Weón A la conchetumare Y yo los mando a la chucha Weón No hay chance Y seguí intentando Con postventa Nada Llamé al mismo weón Llamé al mismo weón Y le dije disculpe ¿Sabe qué? No me contestaron De postventa Usted me podría decir Por favor Si están atendiendo Si no Para dejar de llamar Pues weón Y me dice A ver Deme un momento Como media hora En el celular Ya mire Pasa lo siguiente Las tres cosas Que usted compró Y yo dije No pero son cuatro Y me dice No Espéreme Las tres cosas Que usted compró Están en Curicó Por lo tanto Si usted va A Curicó Allá le hacen La nota de crédito O sea Te cancelan El coso Y tú Lo retiras De ahí Y yo le dije A los cabros Así Bien conchetumare Bien Pero me dicen Pero Para la RAM En este caso Para las tarjetas RAM En este caso Tendría que Su amigo Venir A A Curicó Para Hacer la nota de crédito Y firmarla Yo le dije Pero es que Las compró Para que yo Las retirara Para que yo Las retirara No pero es que Como es nota de crédito No se puede Tiene que ir Él personalmente No te puedo creer Amigo No hay chance ¿Qué hago? Y después le digo Pero habrá alguna otra solución Algún otro tema No sé Y me dijo No sé Tendría que ir Para allá Y ver si hay Una solución Amigo Parral ¿No ven que yo le dije Que él me había ayudado A comprar? Bueno Eso es lo que pasó Parral Linares A buscar al Al Fernando Talca Y ahora me mandaban Más al norte A Curicó Una hora de Talca Weón Conchesumare Weón Ya Pero aquí está Wea Amigo Tenemos Probabilidad De que esta Wea salga bien Todavía Wea Tomamos el auto Pum Para Curicó Nos fuimos Wea Adivinen que Weón Otro taco más De una hora Weón Oh hermano Lo que ustedes No están siendo conscientes Lo que ustedes No están siendo conscientes Es que yo había dormido Dos horas Imagínate como iba Me dolía la cabeza No daba más Amigo No daba más Estaba así Weón ya Estamos listos Hermano Por favor Pero yo seguía Weón Esta wea Tenemos que hacerla Hermano Tenemos que hacerla O sea No hay chance Yo no quiero las weas Para mañana Las quiero hoy Y listo Y fuimos Para Curicó Nos comimos Una hora más De taco Entramos a Curicó Llegamos a Proce Factory Weón Adivinen que Estaba abierto Weón Estaba abierto Con dos horas Con dos horas De cola Con dos horas De cola Conches Humales Weón Bueno Se hizo Se hizo la fila Se hizo la fila Sin ningún problema Estábamos aquí Estábamos aquí Entro Hermano Espectacular Parecía El Olimpo La wea Hermano Al fin estoy En PC Factory Lo que me ha costado Llegué Weón Salía a las ocho y media Son las cinco de la tarde Y llegué Estoy no sé dónde Chucha parado Pero llegué A Curicó Weón A Curicó Llego ahí Eh Llego ahí Y le dije Hola ¿Sabe qué? Mire Me pasó esto Y esto Eh Yo vengo de Talca Estaba cerrado Pero resulta que Ah sí Pase ahí Donde dice técnico No sé cuánto Ah ya Esperé un rato Y le dije Lo que me había pasado Yo le dije Ah sí Usted Nicolás Sí Le dije yo Ah sí Me llamó Don Álvaro Diciendo Que Que se hace La nota de crédito No sé qué El Álvaro había solucionado En un rato El tema O sea que me iban a entregar A mí La RAM Sin ningún problema Y yo le dije Sí Y también tengo Tres pedidos más Que Tengo tres pedidos más Que quisiera retirarlo acá Porque en Talca No pude Retirarlo ya que está Cerrado por temas de COVID Y no sé qué Y me mira Y me dice Los de la RAM Lo tengo claro Pero lo tuyo No sé nada Absolutamente nada Y yo había llamado Por weón Imagínate Amigo No escucho No Imagínate llegar ahí Y que el weón Te diga No sé Absolutamente De ti Es como llegar Y que te digan No puede retirarlo aquí Devuélvase Se va a barrar Weón Me tuvo media hora Yo mirándolo Y él haciendo esto En la pantalla Y yo ahí Ponte tú Y yo lo que quería Era que me dijera Si me podía entregar Las cosas aquí O no Weón Y él así Amigo Se veía re serio Yo no le quería Decir nada Hermano Por favor Dime si lo puedo Retirar o no Y después me dice Tome Con eso Pasa a A cancelar Sus compras Y con esto Lo que le van a dar ahí Usted Retira sus cosas Las cuatro Le dije yo Sí Las cuatro Amigo Hemos Lo hemos cumplido Weón Lo hemos cumplido Vamos Estaba con el Con el Fernando Weón Con el que sabía Caleta de PC Y el día antes A mí me dijeron Que tuviese cuidado Con el tema De las placas Porque hay una Weaíta Que tiene Cuatro pines Hay otras que tienen Seis Y hay otras Que tienen Ocho Entonces dije yo A ver Tengo una fuente De poder Que tienen que Coincidir con la placa Porque la placa Es muy buena Hermano La placa Es una Es una Bestialidad La placa que tengo Actualmente Compro Compro Lo puso Lo puso Lo puso inseguro A él Weón Y él me dice Yo estoy seguro Yo estoy seguro Que Que le hace Y yo le dije No sé Y llega un niño Por el lado Y me dice ¿Qué necesitáis saber? Dice No mira Lo que pasa Es que esta Tiene ocho pines Y esta parece Que tiene cuatro pines Y me dice Ah no Si le ponís cuatro Le ponís seis Y no le ponís los ocho No te va a arrancar Conche su madre ¿Y de dónde? Chucha Sale aquí En las especificaciones Que es Con ocho pines Cuatro pines Weón Hermano No quiero más Llevaba dos horas Adentro en PC Factory Dos horas Eh No No sé Que la weá Oh Amiga Ok Fuimos A donde el técnico Le dijimos Disculpe Tanta molestia Pero es que Queremos saber ¿Podemos abrirlo aquí De frente suyo Y revisarlo? Si me dijo Ningún problema Si es dentro De la Dentro de la Dentro de la tienda No hay problema Que la abran Si quieren cambiar Y no sé qué Y Ok Eh Cucho ¿Querís salir? Cucho ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Ven Ok Entonces Eh Queremos saber La weá Y todo Y me dijo Si Ningún problema Aquí se puede abrir Lo abrimos Y le hacía Y le hacía Y a mí se me ocurre Y si llevamos La 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 certificada Le dije yo Puede ser Ya listo Volvimos a cancelar La compra Y compré La certificada Hermano La certificada Abrí Abrí la certificada Hermano La que no era certificada Era un juguete Al lado de la certificada Era un juguete Yo tomé la certificada De weón Era como Una weá Amigo Si usted se va a invertir En un buen pc La 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 fuente de poder Tiene que ser verificada Weón Amigo No hay chance La weá era de cobre Adentro De cobre Hermoso Como te dije La otra weá era Bueno En fin Abrimos la weá De nuevo Cancelamos la compra Compramos la verificada Fuimos donde el técnico Verificamos Tenía ocho pines Tenía ocho pines Listo Compramos la verificada Después quería un teclado Y un mouse Quería un teclado mecánico Y quería un buen mouse ¿Qué pasó? Adivinen qué pasó No tenían teclados Tenían de cien lucas Para arriba los teclados No iba a invertir En un teclado mecánico Habiendo más barato Weón Bueno Dimos vueltas Como en tres tiendas más Y no había Weón Curicó Por weón Curicó Me tinca que Curicó Tampoco es tan grande Yo creo que Talca es más grande De tu Curicó Porque weón No sé Tipo Acá en Parral Encontré un mecánico Y en Curicó No ¿Cuál es la? No entiendo Ah Que sí habían Pero estaban muy caros Perdón Perdón Sí habían Pero estaban muy caros Bueno Nos fuimos a comer un completo Eran como las seis de la tarde Nos comimos un completito Cagados de hambre En mi Instagram Está esa foto Para que me crean Donde estábamos en Curicó Cagados de sueño Todos chascones Así ¿Quién vio ¿Quién vio esa foto en Instagram? Amigo Más de uno Mi Instagram Sneakten10 Y un bajo oficial ¿Quién la vio? Bueno Se inmortalizó Ahí está Yo, yo Hartos dicen yo Ese momento Bueno Y ahí nos comimos el completo Y nos fuimos para Linares ¿A qué nos fuimos a Linares? A armar el PC Gracias a Dios Llegamos a Linares El Fernando Todo bien Hermano Muy bueno para trabajar Y lo armó Y por estar en las manos de él No hubo ningún problema Se armó bien Amigo La raja El cableado Muy bien puesto Y prendió el PC Hermano A eso de las Casi nueve de la noche Habíamos logrado Después de todo eso Armar El PC Lo logramos hermano Lo logramos Eso fue Insta Brode Yo Yo Nunca crecí con un PC bueno al lado hermano Nunca Nunca Crecí con un PC bueno al lado Igual me emocionó No weón Porque Cuando tú no creces Cuando tú no creces Con esas cosas que siempre quieres Y cuando lográs con tu esfuerzo Algo que siempre quisiste hermano Nice Puta que se siente bacán weón Y si le sumáis a eso Todo lo que se hizo durante ese día Todo lo que se aguantó Amigo lo perseverante Lo constante Y de decir weón Y de decir weón Sabes que yo no me voy a devolver de talca sin mi PC weón Voy a llamar Me dicen que no Vuelvo a llamar Vuelvo a llamar Hasta que me den una solución Y me la dieron Y se podía Y weón Y no sé por qué Gracias a Dios A quien crean Estaban las mismas cosas Que yo iba a buscar Que es muy poco probable Ustedes van a PC Factory Y resulta que una cosa Está en una tienda De las 20.000 que están Pero justamente Estaban todas las cosas Que yo necesitaba En Curicó weón En Curicó No, no soy de Talca Soy de Parrales hermano Fui a Talca a buscarlo Y se logró hermano Se logró Así que eso ¿Qué más les puedo decir? Este es un video Como les decía Si es primero de las que ves Un nuevo video Dale me gusta Si eres suscriptor Dale me gusta Porque de verdad Que se costó Pero se hizo Y eso Comenta abajo Cuál fue la mejor parte Que te gustó de todo Y eso Nos vemos en el otro video Que es Hablando sobre las cosas Que le compré Al PC Los quiero mucho Y nos vemos En la próxima Chau chau